La Suelan Las Campañas 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 y tenemos para el Paseo de los Niños un paseo que ubicamos que los niños vengan a disfrutar en paseo en carretas y en paseo a caballo, con ponis y un rincón también de animales donde pueden disfrutar y proactividad los niños y la familia entera. Muy buenas tardes, desde el Centro Hípico Sanadú queremos felicitar en el Día de Canarias a todos los canarios y a todos los residentes que ya tienen algo de canario y decirles que estamos nosotros en Norotienda Baja, en la zona de Guargacho somos un centro de ocio recreativo que nos dedicamos a la parte de la actividad hípica nos dedicamos a la restauración, eventos, fiestas, festivales, concursos, bodas, comuniones, etc. y bueno, más puedo que añadir, vengan a visitarnos a esta zona cualquier día del año desde las 12 del día hasta las 11 de la noche está nuestra cocina abierta con nuestras buenas carnes a la brasa y también tenemos un restaurante de pescado y arroces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!